Los pueblos indígenas en Colombia no estamos hablando del tema de justicia como la capacidad de castigar, de someter al prejuicio a quienes han generado el delito en las comunidades, sino que más bien hemos avanzado en armonizar, equilibrar y mantener unas mejores condiciones de vida en lo que ellos hemos llamado dentro del principio de la relación hombre-naturaleza o sociedad-naturaleza. Definitivamente para poder vivir en armonía se requieren diálogos constantes y profundos sobre los temas que van teniendo relevancia en cada momento histórico. Hoy, por ejemplo, creo que se está haciendo un conversatorio muy interesante sobre la violencia sexual en las mujeres, en las comunidades indígenas y eso cómo es asumido por la misma autoridad tradicional. Lastimosamente ya se fue el delegado del Consejo Superior de la Judicatura, lamentable que se haya ido, porque esa es la contraparte del diálogo. De resto quedaría en diálogos de yo con yo. Yo me pregunto, yo me contesto, pero realmente necesitamos esa la institucionalidad pública que también ponga su visión y se dé la oportunidad también de entender al otro. No se tenía la claridad realmente y aún seguimos con muchos vacíos, pero pienso yo que en conclusión el conversatorio nos ha servido porque a las autoridades indígenas que han estado presentes y al suscrito, nos abre el panorama a que realmente el camino es el fortalecimiento de la jurisdicción indígena. Finalmente invitar a la reflexión, al diálogo, a la convivencia y a mejorar la verdadera armonía y el equilibrio que es la que siempre pregonamos los comunidades indígenas.